Hola a todos, aquí Tierra Cinable, y bueno, se ha presentado por fin oficialmente el Crash 4, el Crash It's About Time, que bueno, es el cuarto de, obedeciendo a la trilogía original, pero realmente sería como una especie de 5, 6, no sé, porque realmente teníamos ya el Crash World of Cortex, que en Japón tenía el número 4, y luego teníamos pues otros tantos juegos de Crash. Pero bueno, este se ha bautizado como Crash 4, así que ahí le tenemos, visualmente es muy bonito, personalmente me gusta muchísimo más que los remasters de hace unos años, lo que es el rediseño de los personajes, las animaciones y todo. Los niveles parecen estar pues al mismo nivel, bueno, al mismo nivel no, porque realmente los otros niveles son juegos de Playstation 1, pero realmente parecen estar un poco siguiendo la estética de los primeros niveles de Crash, de los más clásicos, pero al mismo tiempo se actualiza un poco a lo que es la actualidad, valga la redundancia, para ofrecer un gameplay mucho más variado y mucho más fresco y tal. Vemos pues diversas habilidades nuevas de Crash, también vemos que podemos controlar a varios personajes, como ya ocurría en diferentes entregas anteriores, pero esta vez, pues bueno, parece ser que vamos a tener un poquito más de variedad, porque por ejemplo vamos a poder controlar a Cortex, luego también está Coco, la hermana de Crash, y bueno, también tenemos esa confirmación para el 9 de octubre, creo que es, 9 de octubre o 8 de octubre. Hay un punto negativo, y es que pues en mi opinión no sale para Switch, yo este juego me lo voy a pillar en Play 4, porque tengo la trilogía remaster en Play 4, así que menos que comprarme también el 4 en la misma consola, pero se nota que, porque en Switch está el Spyro, están los 3 Crash, los 3 Spyro, está el Crash Team Racing, y se nota bastante que este juego, que yo creo que la plataforma más ideal para jugarlo es Switch, se nota que no lo han sacado, porque lo pretenden sacar en un futuro para hacer una segunda campaña de marketing y que el juego se venda como dos veces, eso es lo que yo creo, pero bueno, dejando eso a un lado, yo creo que esta entrega de Crash se ve bastante fresquita, se ve bastante guay, está muy chula, y no sé qué más decir, la verdad, yo creo que tenemos esos raíles que a mi me han recordado mucho a Sonic o a Ratchet & Clank, y lo dicho, tenemos habilidades de Crash y nuevas, y lo que tenemos son como las máscaras no temporales, no sé cómo se definen, pero en el Cortex 4 de la Play 2, en el Ward of Cortex, teníamos las máscaras elementales, y aquí tenemos como otras máscaras distintas, es decir, que tiene una especie de paralelismo con esa entrega de hace años, por lo demás, yo creo que es un título que se basa mucho en lo que son los Crash clásicos, los más clásicos, por eso se llama Crash 4, por eso se llama así, no es un reboot ni nada por el estilo, en el sentido de que yo veo que esa especie de niveles de PlayStation 1, o de niveles de plataformeo antiguos, se nota un poco que lo arrastra un poquito, pero al mismo tiempo se nota una mejoría considerable en muchos otros niveles, ya os digo, hemos visto un tráiler, tampoco hemos visto nada en profundidad, pero bueno, tampoco hay mucho más que decir del Crash 4, un juego bastante querido, yo por cierto, estoy haciendo estos vídeos así como hacían los demás, pues voy a intentar hacerlo también con los anuncios nuevos de juegos que a mí personalmente me llame la atención, porque si anuncian un juego muy secundario y me da un poco igual, pues lo siento mucho, pero no sabré qué decir sobre él. Luego también hablar de los leaks de este juego, que es decir, este juego se filtraron, se filtró hace ya más de una semana casi, imágenes, no imágenes en un televisor, sino imágenes realmente descargadas, luego teníamos que si un trozo de un tráiler de un vídeo, que si la fecha de lanzamiento ya, y al final cuando se anunció oficialmente el anuncio del anuncio, la cuenta oficial del Crash Bandicoot confirmó todo esto, pero al mismo tiempo le hizo una especie de guiño a los leaks, así que yo no sé hasta qué punto los leaks del Crash Bandicoot 4 estaban preparados o estaban hechos a propósito para que todo fuera una especie de campaña de marketing, porque realmente si este juego no hubiera tenido lo de los leaks, se habría revelado ya, pero no habría tenido una previa de hype, no sé si me explico, así que yo creo que está un poco conectado. Y bueno, yo creo que este Crash también lo que más destaca, sobre todo lo que más destaca, porque ya hemos hablado de los niveles, ya hemos hablado de todo eso, de su parecido a lo que son las entregas anteriores, las tres entregas anteriores, yo creo que una cosa de lo que más destaca es en las animaciones, es en eso de rescatar, de coger el estilo cartoon del género de plataformas y hacer como con Super Mario Odyssey, hacer una especie de película de Pixar. Creo que eso es lo que más me ha llamado a mí la atención del nuevo Crash, porque sí, a ver, tú ves el Crash 4 y te imaginas, pues, o sea, tú, si a ti antes de anunciarte el Crash 4 te lo nombran, tú ya en tu mente te haces una idea de lo que hemos visto hoy, porque eso es básicamente lo que la gente se espera, la misma fórmula pero mejorada. Pero lo que son las animaciones y tal, el rediseño de Crash, que tampoco es que sea muy destacable, pero no es el mismo, y a mí me gusta, me parece más bonito, yo creo que hace que todo esto tenga muchísimo más encanto en cuanto a lo que son, pues eso, las animaciones. Y eso que en el Insane Trilogy ya tenía unas animaciones bastante, bastante trabajadas, lo que son las remodelaciones. Así que bueno, yo creo que este Crash 4 va a ser un plataformas muy bueno, encima le tenemos ya al final del verano, y para los fans del personaje va a ser una delicia, porque es que es, para resumir, es una mezcla entre coger a Crash y darle una entrega nueva ahora en 2020, y al mismo tiempo rescatar a Keel Crash de la mascota de PlayStation 1. Así que bueno, todo bien, el único defecto que le puedo encontrar es que no sale en Switch, pero es que creo que todos sabemos que va a salir en Switch, si no es en un año, es en medio año, o cuando sea, pero este juego en Switch va a salir y estoy convencido. Así que nada, tranquilos a los que tengáis Switch, yo este juego, ya lo he dicho, lo pillaré en Play 4, porque los otros tres los tengo en Play 4, y me gustaría tenerlos todos en el mismo sistema. Así que nada, eso es todo, y hasta la próxima.